Pica y se extiende el escándalo de las pruebas falsificadas, sí, estoy hablando de las que se hacen para determinar si tienes el patógeno y esto pues ya se ha desbordado y fuera de nuestro país en Colombia, México e incluso Estados Unidos, ya se sabe que acá estábamos en esos pasos, pero ¿qué hay detrás en términos políticos? Y una lectura muy personal de un escándalo tan lamentable es parte de lo que viene a continuación. Y hablando de responder grandes preguntas e interrogantes del juego de intereses, ¿quién está detrás de la caída de Luis Michel Dicent, el hasta hace poco administrador de la Lotería Nacional? A continuación te lo revelamos, pero te adelanto que es un asunto, un lío de muchos millones de pesos. Si estás en plan de adquirir o cambiar tu carro o yepeta, te voy a hacer una sugerencia muy práctica. Entra ahora mismo a www.automovilesrd.com, todo un catálogo de los inventarios de los más importantes dealers de nuestro país para que ahorres tiempo desde la comodidad de tu oficina, ¿no? O tu casa, chequeando de manera, digamos, haciendo scroll en tu computador o en tu celular. www.automovilesrd.com y me doy un sorbo de mi café. El aroma, la textura, el sabor del único café dominicano que tiene cinco sabores, el natural, avellana, caramelo, vainilla y chocolate. Dejo el número en pantalla ahora mismo para que llames o whatsappes y descubras un sabor de café no solo diferente, sino también mejor. A mí me queda un poco todavía en la taza, así que allá vamos. Desde mediados de la pasada semana explotó un tema grave y sensible en nuestro país que hay que decir, y esto es lo primero que tenemos que colocar sobre la mesa, que el equipo de comunicación estratégica del palacio trató, digamos, de mantener oculto lo más que se pueda, porque hoy en día con esto de la hiperconectividad es muy difícil por no, es más, es imposible usted mantener un asunto de estado que tiene que ver, digamos, con servicios o bienes masivos de manera oculta. Y es el tema de las pruebas que se hacen para determinar si una persona tiene el patógeno. Las famosas pruebas PCR, como se le dice, ¿no? Edith Febles habló de este tema, habló también Somos Pueblo y básicamente es el hecho de que se estaban vendiendo, se estaba vendiendo, ese es el tema indicado, vendiendo el servicio de darte a ti, suministrarte un documento que a modo de prueba avalase que tú no tenías el patógeno. Y lo grave de esto vino cuando se determinó que personas que sí tenían el patógeno, se les había dado un papel en el que se decía que las mismas estaban negativas. ¿Qué ocurre? Que en México explotó el tema, en Colombia explotó el tema, e incluso en Estados Unidos. Y voy más lejos, la Interpol se metió en el tema. Y cuando vino a explotar aquí, la semana pasada, ya era una especie de Vox Populi en esos países de América Latina. Es decir, que nosotros fuimos el asmerreír por un tema de un loco marca país que era un plagio, algo falso. Y ahora también entonces tenemos pruebas para detectar el patógeno falsas. Ahora bien, ¿dónde viene el juego de poder en todo esto? ¿Dónde está el punto de los intereses? Señores, en lo siguiente. Recordemos que hace poco, pocos meses, ¿no? Se destituyó a un ministro de salud pública por un encontronazo que tuvo con Raquel Peña, ¿no? La vicepresidenta. A veces uno se confunde de Raquel, pero Raquel Peña, la vicepresidenta, que es quien maneja el gabinete de salud. Pero mucho antes de que se diera eso, un servidor dijo aquí, si se constituye un gabinete de salud paralelo al ministerio de salud, eso va a traer un conflicto muy serio. Se podría dejar pasar, si se trata, por ejemplo, del ministerio de deporte, organismo al cual se le constituye un gabinete de deporte. Porque ese no es un tema que, dado un conflicto, afecte seriamente al país. Pero sí lo es el tema educación, sí lo es el tema salud pública, sí lo es el tema alimentario. Ese es el trípode de los tres ministerios con los cuales ningún primer ministro, ningún presidente puede estar inventando en un país. Sin embargo, acá hicimos el gabinete de salud. Y yo no quiero pensar, oigan bien, que esto ahora va en la línea de que Raquel Peña quiera aprovechar esto para aplicar la misma receta, el mismo procedimiento que se utilizó con el otrora ministro, Plutarco Arias. ¿Y a qué viene esto? Al hecho de que ya estoy viendo que se quiere vincular al actual ministro de salud con ese tema. Cosa que yo no sé, no conozco si está vinculado o no. Nada que ver. Ahora, lo que sí me estoy oliendo es el juego de intereses. Lo que sí estoy viendo es que hay un interés en vincularlo directamente con el tema. Señores, ya se han destituido directores provinciales de salud, ¿no? Y ya incluso hay dirigentes medios del PRM que están detenidos, detenidos, privados de su libertad en relación con este tema. Oigan ustedes por dónde va este asunto. Ahora bien, lo más preocupante es eso, una vinculación directa a un ministro de salud cuando hace apenas meses destituimos uno. Eso podría colocarnos al borde de una crisis de estabilidad de estado porque estamos en medio de una crisis sanitaria y estamos en medio de una línea de comunicación en la cual se le informa a la gente que ha aumentado la tasa, el índice de personas que tienen actualmente el bendito patógeno. O sea, que en medio de esa situación, lo menos que se puede estar discutiendo o tratando de, digamos, de colocar ante la opinión pública es si fulano es responsable, si fulano sabía o no. No estoy hablando de si él es o no es. Estoy hablando de la pertinencia de colocar ese tema en función del contexto en el cual nos encontramos, viendo las cosas en sangre fría, viendo las cosas desprovisto momentáneamente del traje de la ética, del traje de la pulcritud, del traje de lo moral, no, no. Visto básicamente desde el punto de vista de los asuntos de gobierno. Ese tema es grave, ese tema es serio porque ahora la región sabe que en República Dominicana por dos pesos, por dos monedas, se le estaba dando, digamos, una certificación a una persona de que no portaba el patógeno cuando realmente sí. Colombianos, mexicanos, norteamericanos y desde luego dominicanos. ¿Cómo quedamos nosotros ante el resto del mundo con esto? Ah, y una última cosa. Este fin de semana hubo allanamientos con respecto a ese tema, buscando cabezas más arriba. Es evidente que lo que se está buscando es alguien que diga, alguien que vincule al director, al ministro, a este tema. Esa es la finalidad de esos allanamientos. Vámonos para Colombia en septiembre con la gente de ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Pero también si estás en la diáspora y eres dominicano y estás en plan de retornar pronto a tu país, hazlo también a través de ViajaTools, turismo interno, conociendo los rinconcitos más agradables de República Dominicana. Dejo el número para que entres en contacto ahora mismo con ViajaTools. Señores, vamos rumbo a los 150 mil y quizás 200 mil suscriptores. Y yo les voy a dar una motivación para que se suscriban en lo inmediato y lleguemos rápido a los 200 mil suscriptores. Tenemos una primicia que vamos a compartir con ustedes a modo de dramatización. Es un tema de corrupción que nos ha tocado en República Dominicana. Nosotros hemos preparado una especie de película al respecto en donde de manera dramatizada se habla de ese hecho. Nos pareció una historia tan fascinante que nuestra productora audiovisual, Resorte Media, lo convirtió en una película. Una película de una hora quince minutos, una hora veinte minutos y vamos a estrenar esa película en donde se narra un hecho de corrupción de nuestro país de los últimos años. Inédito se puede decir porque aún no ha salido a la luz pública. Nosotros vamos a estrenar esa pieza audiovisual de poco más de una hora. Inmediatamente después lleguemos a los 200 mil suscriptores la vamos a estrenar un fin de semana puede ser inmediatamente después se llegue a esa cifra como una manera de celebrar ese próximo esa próxima gran meta de impolíticamente correcto. Repito un escándalo de corrupción en el cual lamentablemente hubo pérdidas incluso de vidas humanas no que no sea no ha salido a la luz pública. Nosotros tuvimos la historia en nuestras manos nos pareció tan tan increíble digamos que decidimos llevarla a la pantalla a modo de película y la vamos a estrenar repito cuando lleguemos a los 200 mil suscriptores. Vamos al grano simple ya ustedes tienen información suficiente sobre el escándalo de la lotería nacional ya saben que destituyeron a Luis Michel dicen porque Valentina Rosario la locutora de los sorteos lo reveló en ese largo e intenso interrogatorio que se le hizo la semana pasada tal como se pronosticó en esta plataforma al otro día noticia de primera plana Valentina Rosario confesó cantó vinculó dijo que Luis Michel dicen pues estaba al tanto o era parte de ese asunto ahora bien Nuria Piera lanzó un reportaje este fin de semana y aunque no llegó a la conclusión del lugar si dio los datos necesarios para que usted mismo pudiese llegar a esa conclusión señores después de todos esos datos después de todo lo que ocurrió y que hemos visto nos damos cuenta que lo que se decía sobre Luis Michel dicen no en términos malos sino de que era una persona vinculada una especie de lobista vinculada al sector de las bancas o loterías de azar era quizás una decisión no muy pertinente e inteligente de Luis Abinader colocarlo al digamos en el timón de la lotería nacional según se deja ver ya Luis Michel dicen tenía conocimiento de ese tema de orejear las cosas y pertenecía a ese mundo ojo no le podemos cargar el dado a él en sentido general porque vamos a decir las cosas como son esa mafia en la lotería nacional viene operando desde los inicios de la misma esa lotería no tuvo digamos un comienzo pulcro un comienzo prístino un comienzo inmaculado no impóluto no 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 eso comenzó viciado desde el primer paso que dio así que la cueva no es sólo de él aunque en un audio que divulgaron otros colegas como el demócrata me parece que este José Peguero somos pueblo en fin se deja ver a un Luis Michel dicen enojado airado echándole la culpa al ministerio de hacienda pero yo no voy a hacer esto más largo señores después de todo lo que acabamos presenciar después de los datos que se da en el reportaje de Nuria Piera podemos llegar a la conclusión de que las loterías privadas con loteca a la cabeza se encargaron de destapar este escándalo no y tirar a Luis Michel dicen para adelante para el medio exponerlo a un punto tal que le costó el cargo es decir miren eso que dijo Nuria y revela que el gran afectado no en términos económicos de las o de de estar orejeando números los orejeaba porque ya se sabía cuál iba a salir no ese ese gran afectado fue loteca tenga que perdió millones de pesos con ese sorteo pero qué casualidad que loteca adivinen ustedes quién era el dueño de loteca hasta el momento de su deceso de su trágico deceso Juancito Sport Juan de los Santos termina usted entonces después este dato que le he dado de atar el cabo por así decir no de de completar el círculo o sea que hay un asunto político político y económico detrás de todo esto una vez más como he dicho otras tantas veces no es casual no no es coincidencia y es que nada lo es cuando se trata de intereses y poder político y económico en república dominicana